Pero yo... Pero Cristian... Echó a Erosol... Echó a Erosol aquí... Cuestión... ¿Por qué echaste a Erosol? Aquí... Me echaste a Erosol aquí mismo... Es que la peca hizo acá que está todo ahí hondo y huele mal... Como diarrea, pero no hizo diarrea... Hizo normal... Sí, pero... Casi me echaste en la cara como... Qué desmicao...